A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, U, R, S, T, U, W, 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 X, Y, Z. Repitamos de nuevo, vamos a ver. A, A, B, C, D, E, E, Dilo tú, F, G, H, I, J, K, L. Ok, ok, ok. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W. U, W, W. No, U, U, es una V, V. U, W. W. Oye, esta es V, la siguiente es W, la siguiente W. Ahí. ¿La siguiente? La siguiente, niña, la siguiente. La siguiente. X. Y. Z. Thank you. Y.